147.429 venezolanos han ingresado a Chile entre enero y julio del 2018. La nacionalidad venezolana lidera el ranking, como la más preparada con un 89,6%, seguida por Colombia, 48%, Perú, 28%, y Haití, 13%. Un total de 147.429 venezolanos han ingresado a La Nación de Chile entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2018, según datos de la Policía de Investigaciones PDI, publicados por el diario La Tercera, estos se suman a otros 177.347 que lo hicieron durante el año pasado. Las cifras, que suman 324.776 personas, sitúan a Chile como el cuarto destino en Sudamérica, después de Colombia, 800.000, Perú, 400.000, y Ecuador, 250.000, elegido por los venezolanos que han abandonado el país en los últimos años. Lea también, gobierno chileno pide calma. Evo Morales por ejercicios militares estadounidense en frontera. Recordemos que el gobierno estableció desde el mes de abril una visa de responsabilidad democrática, con el propósito de legalizar a inmigrantes irregulares. Dicha medida fue promulgada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Desde entonces el documento ha sido solicitado por 64.932 venezolanos, de los que 9.626 la han recibido y otros 42.000 permanecen en trámite. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale click a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal!